Kylian Mbappé ha sido casado por la prensa española llegando hasta Madrid. El jugador del PSG ha llegado a la capital española junto a su compañero en el PSG, Arra Hakimi y un hermano del marroquí. El PSG ha dado descanso a sus jugadores por lo que tienen día libre y Hakimi como Mbappé se han dado tiempo para visitar el posible próximo destino de la estrella francesa. Los jugadores comieron en un reconocido restaurante de la ciudad. Por ahora la prensa no ha logrado grabar directamente a Mbappé caminando por las calles de Madrid. La cadena COPE fue la encargada de tomar la fotografía y también grabó el momento exacto de la salida de Mbappé del restaurante. Por supuesto que la visita de Mbappé ha causado una serie de rumores. Como sabemos, Hakimi conoce perfectamente la ciudad porque fue jugador del Real Madrid y quién mejor para darle un tour por la capital española que un exjugador del Madrid. La prensa española aseguraba que esta semana el entorno de Mbappé viajaba hasta la capital española para escuchar las ofertas del Real Madrid. Parecía solo rumores pero la llegada de Mbappé aumenta aún más esta posibilidad. ¿Futboleros creen que la llegada de Mbappé sea un contundente mensaje respecto a su futuro para este mercado de verano? Recordemos que el jugador termina contrato en este mes de junio con el PSG. Hasta ahora no ha renovado y hace seis meses podía negociar con el club que desee. Recordemos que no hay ninguna decisión ni pronunciamiento oficial, pero a veces una imagen dice más que mil palabras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!